¿Qué es la acítesis? La acítesis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal por cuestiones de diversas enfermedades. Esta acumulación de líquido es totalmente anormal y obedece a diferentes causas. ¿Qué es la acítesis? Hay una enorme cantidad de causas de acítesis. Con fines prácticos, podemos decir que los enfermos, sobre todo que tienen algún padecimiento en el hígado, específicamente cirrosis del origen que sea, puede ser viral, puede ser por alcoholismo, puede ser de origen autoinmune, o sea, por anticuerpos, pueden llegar a una etapa en la cual tengan acítesis. Desde luego existen otro tipo de causas, que pueden ser desde la desnutrición o problemas cardíacos. Pero yo quisiera que para fines prácticos lo centramos más en las enfermedades hepáticas, porque es la causa más común. La acítesis puede no dar síntomas. Lo que puede dar síntomas es ver el abultamiento nada más del abdomen, que obedece a la acumulación de ese líquido, que por cierto es un líquido alto en proteínas, y puede pasar desapercibido. La manera de poderlo diagnosticar es a través de estudios de laboratorio, probablemente estudios de ultrasonido, por ser muy simplistas, o a través de una tomografía. Hay un sinnúmero de estudios que lo pueden detectar, pero fundamentalmente, si se quiere detectar a tiempo, hay que poner ojo en los exámenes de laboratorio, sobre todo específicamente los de tipo hepático. El tratamiento de la acítesis es múltiple. Con el paso de la historia, hemos, en más de 30 años de experiencia que tenemos, hemos pasado desde las punciones, que no son realmente recomendables ya en la actualidad, porque pueden producir alteraciones cerebrales, al menos transitorias en los pacientes, o descompensación, y aparte no tienen como mucho sentido, porque vuelven inmediatamente, por cuestiones patofisiológicas o de enfermedad, a acumular ese líquido. Generalmente, lo que se hace es un tratamiento a base de diuréticos y otro tipo de medicamentos, que permitan que el paciente orine ese líquido, pero es un tratamiento bastante complejo, porque incluye cuestiones medicamentosas, cuestiones nutricionales, y medicamentos a veces muy especializados. Las operaciones para la asitis intratable, todavía pueden llegar a tener cabida, pero no son muy comunes en la actualidad. Cada vez se utilizan menos. Estos son los que 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 Gracias por ver el video.